buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores como le prometí ayer que hoy estaríamos haciendo o mostrando una forma para registrarse en el punto solidario y así solicitar una tarjeta nueva supera desde esa 300.000 que van a entregar pues acá le estaremos en un tutorial para que usted se pueda pueda llenar un formulario de solicitud de evaluación desde su casa a través de su teléfono pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y ya me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que te es el mejor canal del mundo mi gente y les recuerdo que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema blanqueadora esta crema es una crema 100% natural que quita la mancha esa mancha fea y oscura en la cara la quita también quita los barros y las espinillas valga la redundancia ahora bien esta crema viene se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño también hay una un jabón que que también es de araceli comuníquese con araceli a través del 829-677-7261 recordándole que ella hace envío a nivel nacional pues señores vamos a continuar con el tutorial miren recuerden que ayer en la en la rendición de cuenta el presidente dijo que ya para esta semana que a partir de esta semana estarían entregando 300 mil tarjetas nuevas a 300 mil beneficiarios a 300 mil beneficiarios que fue que serán escogidos por él si huben sistema único de beneficiarios entonces por acá tenemos un mes que un mecanismo que es del sube donde usted se registra y ellos le evalúan por acá le vamos a mostrar el mecanismo se llama punto solidario en esta plataforma se llama punto solidario usted se registra y manda a y manda una evaluación bueno pero eso es un proceso y por acá le vamos a mostrar cómo se hace mire por acá donde dice crear una cuenta hay que crear una cuenta luego que te crea una cuenta tiene que salir y luego volver para acá donde dice acceder y entrar entonces cuando usted entra es que envía la solicitud la solicitud de evaluación ahora bien esto es un proceso vamos a tratar de que el vídeo no sea muy largo entonces vamos a comenzar por acá donde dice crear cuenta es lo primero por aquí dice participante ciudadano donde dice participante soy para la persona que ya están participando dentro de los programas de ayuda como no estamos participando dentro si lo estamos pero como se supone que es una persona que no está participando le damos acá donde dice ciudadano bien aquí mi gente es en donde donde comienza todo acá usted podrá crear una cuenta para luego entrar mire yo lo estoy haciendo de una computadora pero usted no puede hacer de un teléfono inteligente inteligente que es lo mismo aunque la fachada se verá un poquito diferente bien pero ahora bien la plataforma yo se la estaré dejando esta parte de acá el enlace se la estaré dejando en la descripción de el vídeo comprenden pero si usted va a google y escribe el punto solidario usted estaría entrando de manera automática a la plataforma ciudadano dijimos entonces acá quiero que sepan que la cuenta ya yo la cree yo lo tengo creada pero la para que vea cómo se aceptaremos intentando crearla de nuevo aquí vamos a poner número de cédula sin guiones que ella se encarga de poner esos guiones bien entonces acá vamos a confirmar vamos a poner una fecha y vamos a introducir una contraseña y luego y luego y luego que ya ponemos la contraseña acá volvemos donde dice confirmar su contraseña ponemos la misma contraseña que pusimos aquí donde dice introducir su contraseña aquí ponemos lo mismo la misma contraseña entonces vamos entonces entonces vamos acá donde dice crear cuenta le damos a crear una cuenta dice dice que ya hay una cuenta creada con ese que ya hay una cuenta creada comprenden y por eso no se quiso crear por eso me mandó ese mensaje ahora bien yo les recomiendo yo les recomiendo miren acá le estará pidiendo un correo señores ese correo tiene que existir porque es un correo que ellos se puedan comunicar con ustedes y mandar el mensaje si no existe tiene que crear uno yo les recomiendo que si usted no sabe cómo se hace enseñarle enseñarle o muéterle el vídeo a alguien que sí sepa cómo se hace porque si no estará haciendo todo en vano bien entonces como ya vamos a imaginar lo que ya yo cree la cuenta porque ya está creada y por eso cuando yo lo voy acá me mando ese mensaje rojo diciéndome que ya hay una puerta creada vengo aquí porque ya está creada y donde dice participante donde dice participante volvemos acá donde dice acceder acceder o sea entrar ya está creada le damos aquí y aquí nos estará pidiendo que pongamos un correo y unas contraseñas recuerden que como ya está creada por eso vamos a poder entrar porque ya está creada vamos a ver si logramos entrar también está muy bueno este tutorial lo vamos a lo vamos a dividir en dos para que sepan que lo estaremos dividiendo en dos el primero el primero sería este que es para me desconecto del internet señores por eso estoy teniendo un poquito de dificultad pero vamos a conectar nuevamente el teléfono un momento recuerden que todo yo lo estoy haciendo del teléfono bien nos vamos a conectar a internet ahora sí y le vamos a dar a acceder iniciar sesión esto podría tardar unos minutos pero va a depender del internet en el caso suyo si yo lo estuviera haciendo del teléfono ya hubiese entrado pero como es una conexión que no es muy buena se dificulta señores que no es muy buena y no es muy buena bien miren ya entramos ya entramos por acá para que ustedes vean no puedo mostrar yo no puedo mostrar los datos de la persona no lo puedo mostrar los datos de la persona quiero que sepan que dentro ahora de la plataforma hay una opción para solicitar la evaluación no vamos a hacer el vídeo tan largo vamos a hacer dos vídeos ya yo le enseñé cómo se crea la cuenta verdad y cómo se accede ahora bien más tarde en un segundo tutorial yo le voy a enseñar cómo se envía la evaluación o sea cómo se llena la evaluación y se envía en un próximo vídeo y lo puede esperar a partir de las 10 de la mañana y creo que sepa que para mí fue un placer compartir con ustedes estas informaciones y no solamente se puede llenar una solicitud de evaluación así a través del punto solidario sino también usted se puede dirigir de manera directa y personal a cualquiera de las delegaciones o oficinas de los puntos solidarios que valga la redundancia están en todas las gobernaciones casi en todas las gobernaciones del país ya se le quiere mucho y nos vemos más tarde